¿Qué es la relación existente entre mindfulness y las emociones? Empecemos pues con la relación existente entre mindfulness y las emociones. Cuando estudiamos qué es lo que existe en la base de la psicopatología, vamos a encontrar en ocasiones una baja autoestima o una autoestima ausente, una baja tolerancia a la frustración o a las dificultades que normalmente tenemos que barajar en nuestra propia vida, un escaso o nulo desarrollo de la responsabilidad personal y un gran o un claro déficit de las estrategias para afrontar emociones. El ser humano se caracteriza por la búsqueda de placer y la evitación de dolor. De hecho, incluso biológicamente, contamos con un sistema de recompensa o un sistema de gratificación. Lo que está claro es que hay diferentes tipos de placer. Hay placeres que se obtienen sin necesidad de ningún tipo de esfuerzo y otros tipos de placer que van a requerir de nosotros una participación activa y un esfuerzo para conseguir alcanzarlos. Cuando relacionamos mindfulness con emociones y vemos cómo han ido evolucionando las distintas orientaciones que trabajan con emociones, vemos que desde la terapia cognitiva occidental normalmente se pensaba que los pensamientos eran antes o antecedían a las emociones y a la conducta. Sin embargo, desde un enfoque mindfulness, desde esta perspectiva, no existe esta distinción tan clara entre pensamientos en un primer momento y emociones en un segundo momento, sino que realmente vamos a hablar de pensamientos emocionales. De hecho, vamos a entender los pensamientos, las emociones y las respuestas fisiológicas como funcionando de forma interdependiente e inseparable unos de otros. Vamos a definir las emociones perturbadoras desde un enfoque mindfulness como aquellas que van a dificultar nuestra capacidad para permanecer conscientes y presentes en el aquí y el ahora. Pero es muy importante tener en cuenta que no nos referimos exclusivamente a emociones de naturaleza negativa, como podrían ser el miedo, la ira, los celos, sino que también se incluyen otras emociones de naturaleza positiva, como podría ser el orgullo y el deseo, porque la clave de estas emociones es que tienen una intensidad tal que me apartan del presente. Entonces da igual el que sean positivas o el que sean negativas. Realmente estas emociones se hacen más intensas y por tanto interfieren más en nuestro funcionamiento cuando nosotros, en lugar de darles un espacio e integrarlas de forma adecuada, reaccionamos frente a las mismas. Hay distintas formas de reaccionar cuando estoy experimentando una emoción intensa. Un modo sería evitando esa emoción y por tanto tratando de eliminarla, ya que es molesta, ya que me genera dolor. Y otro modo sería sobreimplicándonos con esta emoción, sería la típica persona que está dándole vueltas a lo que siente, por qué siente, qué me está pasando y de alguna forma esa emoción cada vez va subiendo más en intensidad y va generando un mayor malestar en el sujeto que la experimenta. La clave desde el enfoque Mindfulness no es modificar la experiencia emocional que estoy sintiendo o que estoy viviendo, sino modificar la forma en la que me voy a relacionar con dicha experiencia emocional interna. Con respecto al modo en que procesamos emociones, vamos a diferenciar entre lo que sería atender a esas emociones con una atención emocional ordinaria o lo que sería atender a las mismas con una atención emocional plena. Cuando atendemos con una atención emocional ordinaria a nuestros pensamientos emocionales, esa atención normalmente está cargada de un juicio, de una valoración de la experiencia que nos suele llevar directamente, cuando esa emoción es perturbadora, a una reacción de evitación, si la emoción que estoy experimentando no me resulta positiva y o sobreimplicación con esa emoción que estoy experimentando. Algunas reacciones ante nuestras emociones son adaptativas para la especie porque nos permiten responder a peligros de manera inmediata y sin embargo otras reacciones son automáticas y no son adaptativas. Así, por ejemplo, los individuos que están viviendo depresión pueden experimentar intrusiones o la preocupación excesiva en el caso de la ansiedad. Sin embargo, cuando atendemos a los estímulos emocionales desde la conciencia plena o la atención plena, normalmente esta atención, como sabéis, se caracteriza por una ausencia de juicio y por tanto, frente a esas emociones lo que se produce es darnos cuenta, una aceptación de esa experiencia emocional y por tanto, tenemos la posibilidad de elegir la mejor opción. ¡Gracias!